Democerales para Ustedes En la mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerza y brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú De mi hogar Como mi poema eres tú, eres tú Como la guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Muchas gracias. Muchas gracias.